Hola que tal a todos chicos continuamos con la gestión básica del sistema operativo Red Hat continuamos con el capítulo número 16 y vamos a ver la configuración básica de un servidor Apache a grandes rasgos vamos a ver el contenido que vamos a estar revisando a lo largo de este laboratorio y pues vamos a ver lo que es la configuración de Apache también vamos a estar creando un servidor web con contenido si vamos a implementar por ahí un servidor con una página para que vean cómo se implementa vamos a comprender los archivos de configuración de Apache los que son importantes y son vitales para que Apache pueda funcionar correctamente y por último vamos a estar creando Virtual Host Virtual Host por nombres y Virtual Host a través de IPs que son los más comunes muy bien vamos a explicar un poquito a grandes rasgos vamos a configurar un servidor Apache por supuesto vamos a instalar por supuesto el servidor Apache vamos a hacer una pequeña búsqueda con los repositorios recuerden tener la licencia lista de prueba y pues bueno vamos a ver qué comandos nos van a permitir instalar el servidor Apache como estamos viendo aquí y o qué otra alternativa podremos utilizar para instalar un servidor Apache básico por aquí hay unos comandos donde estoy mostrando cómo instalaríamos basados en un grupo de software que ya trae el contenido de Apache vamos a identificar los archivos principales como les comentaba vamos a ver el directorio HTTPD que es el principal que es donde están todos los archivos de configuración de Apache y que es precisamente que el servicio donde lee, busca todo lo que Apache necesita para poder trabajar un parámetro importante que vamos a estar revisando es el document root que es la ubicación que se va a encargar de servir el contenido hacia los clientes finales otro parámetro que está dentro del archivo HTTP.com es el server root en este directorio se define precisamente toda la ruta por default diagonal etc, diagonal HTTPD perdón aquí falta una P donde vamos a buscar todos los archivos de configuración módulos, RPMs, etc. que Apache necesita por otro lado vamos a estar revisando un poco más a fondo el archivo de configuración de HTTP.com que está en este pad y como pueden observar aquí está document root que es donde se sirven todos los sitios web y acá el server root que es precisamente donde se busca todos los archivos principales que necesita Apache vamos a crear un servidor de contenido por supuesto voy a enseñarles cómo se va vamos a deployar por supuesto al final vamos a ver algo así por aquí yo personalicé esto y al final podemos poner acá en la URL de nuestro host localhost o podemos poner el nombre de nuestro servidor y vamos a entregar a un servidor como este pero vamos a hacer algo más llamativo por último también tenemos con respecto a los servidores de Apache vamos a poder si por ejemplo estamos en un servidor que no tiene intrafaz gráfica por lo regular todos tienen un nivel 3 vamos a instalar una herramienta que se llama e-links que nos permite navegar a través del texto y poder ver nuestra página web por otro lado vamos a comprender los archivos de configuración de Apache que es precisamente que Apache usa cuando Apache se arranca es decir cuando nosotros arrancamos el servidor Apache Apache por default toma 3 enlaces simbólicos logs módulos y run para crear un entorno ficticio y evitar que terceros puedan interceptar que bueno que sería algo crítico que pudieran hacer pero que Apache siempre se protege con ese le llaman chroot un entorno fake para evitar precisamente que los atacantes puedan interceptar un servidor pues bueno lo primero que vamos a ver aquí con los enlaces simbólicos son los registros que son las bitácoras los módulos que utiliza precisamente Apache y un directorio de ejecución donde se está ejecutando Apache como les comentaba siempre se ha cherros proporcionando un directorio de raíz falso por razones de seguridad y bueno está otro el otro directorio que contiene pues archivos que incluyen la configuración de Apache precisamente están en este pad diagonal etc diagonal httpd diagonal conjunto d en ese mismo en ese en ese pad vamos a encontrar algo que tiene el archivo de configuración http.com que incluye todos los módulos que necesita Apache para funcionar en este archivo y posterior el directorio de los módulos esto es porque Apache necesita mantener la configuración del 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 servidor web es decir este pad que está acá abajo es el archivo master el archivo principal que Apache usa para poder servir como un servidor pero cuando nosotros agregamos funcionalidades al servidor este archivo no se debe alterar por eso que los módulos van en un pad aparte y bueno vamos a crear al último un virtual host en este caso vamos a hacer unas pruebas los virtual host son un archivo más bien es un archivo de configuración distinguido que Apache crea para un nombre de un host único es decir para servir a través de un nombre de dominio o subdominio como lo confirmamos en los DNS cuando ya lo queremos sacar a internet por otro lado la forma en que Apache busca el contenido es de la siguiente manera bueno el cliente tendrá que hacer una petición hacia ese servidor hacia ese sitio web los DNS que utilizará precisamente el servidor van a resolver precisamente el nombre o la IP virtual y bueno buscará dentro del servidor el host virtual ¿no? el Apache va a recibir precisamente esas solicitudes para poder revisar que se encuentra en el servidor Apache tiene que leer en el caso de los headers de HTTP para analizar donde se encuentra ese host virtual y reenviar esa solicitud al usuario final Apache lee la configuración del host virtual específico que debe encontrar en el documento root o documento raíz utilizado como el host virtual específico ¿no? y por saber se tiene que retornar esa esa petición ¿no? por último tenemos los manejos de hosts virtuales los más comunes son basados en nombres que les comentaba y los basados en IP vamos a estar haciendo basados en nombre y veré si podemos hacerlo los que son basados en IP ¿vale? a grandes rasgos chicos pues esto sería todo recuerden suscribirse darle like al canal la meta son los primeros mil suscriptores si tienen alguna duda o pregunta no duden en hacerla aquí en los comentarios recuerden suscribirse siempre si te sirvió el contenido y no olvides darle like ¿no? comparte sígueme en todas las redes sociales cualquier duda no deben unirse al grupo de telegram ahí estoy constantemente no siempre pero siempre se lo pendiente por si alguien requiere algo de su servidor ¿sale? entonces nos vemos en el próximo video saludos a todos saludos